Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás me siento renovado y me siento aniquilado aniquilado si no estás tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón y es por ti que brillan mis ojos hoy y es por ti que he vuelto a hablar de amor y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún allá me siento un vagabundo perdido por el mundo desordenado si no estás como muevas tú mi felicidad y todo lo que está de más tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón y es por ti que he vuelto a hablar de amor y es por ti que brillan mis ojos hoy y es por ti que calma mi dolor y es por ti que no te puedoangan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!